Buenas tardes, a partir de este martes 10 de agosto jóvenes de la asociación hermanos Saiz comienzan un encuentro con la historia como parte del cual rendirán homenaje al comandante en jefe Fidel Castro desde el pico turquino en el aniversario 95 del nadalicio del líder histórico de la revolución cubana. A un nuevo encuentro con la historia vuelven los jóvenes de la asociación hermanos Saiz a partir de este martes 10 de agosto. Un homenaje desde el arte al comandante en jefe Fidel Castro Ruz se escuchará desde el pico turquino justamente en el aniversario 95 del nadalicio del líder histórico de la revolución cubana. En esta elevación los creadores también recordarán a los hermanos Sergio y Luis Saiz Montes de Oca asesinados por esbirros de la tiranía batistiana el 13 de agosto de 1957 y plantarán cantos y sonrisas en el año donde la organización arriba a su aniversario 35. El complejo escenario epidemiológico obliga esta vez a reducir las capacidades del ascenso, pero en esta veintena de jóvenes se multiplica el corazón de cada cubano. Este 13 de agosto volverá a vibrar el arte joven de la isla cuando los integrantes de la asociación hermanos Saiz lleguen al busto de nuestro héroe nacional José Martí en lo más alto de Cuba a 1974 metros sobre el nivel del mar para reafirmar la fidelidad a las ideas del apóstol de fidel a la revolución cubana y a nuestro presidente Miguel Díaz Canel y será entonces el 13 de agosto de 2021 otro día colmado de hermandad cubanía y esa sensación de mirar desde lo más alto a la Cuba libre y soberana llevaremos en cada paso el corazón de esta isla y lo pondremos allí en nombre del arte que unifica y salva. Alién Fernández y Dayana Marrero para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana Cambiamos de tema. El campesino devenido escultor Ángel Íñigo Blanco de Anaya transformó en 1977 a la finca cafetalera San Lorenzo al trabajar sus rocas. Desde ese momento se convirtió en un zoológico de piedras y hoy su hijo continúa la colosal obra. Único en un paraje de la geografía del oriente cubano se erige el zoológico de piedras, fruto del quehacer empírico de su artífice, el campesino Ángel Íñigo Blanco. Más de 400 piezas esculpidas en rocas calizas se revelan como animales domésticos y salvajes autóctonos de Cuba y otras regiones del planeta en este sitio encantador y patrimonial. La obra de Íñigo encontró felizmente en su hijo un continuador. El campesino recogiendo café, la yunta de buey, el arreo de mulos y el bohío son parte de la obra de Angelito. Desde pequeño veía a mi papá en una gran finca, mis tíos realizando todas estas labores, inyugando los bueyes, labrando la tierra con el arado y todos estos recuerdos los he traído hasta estos días y he querido reflejarlo en este lugar. Aún en medio de las actuales circunstancias se forja una nueva pieza escultórica. Es un campesino asando un puerco en una púa y unos niños, dos niños que están como descubriendo por primera vez esta actividad. Mantener el legado de su padre y la vitalidad del zoológico estimula el hacer de este guantanamero que a su vez descubre en su sucesor quizás la continuidad de este espacio singular, auténtico destino cultural y turístico del oriente de la isla. Joana Cervera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el niño espirituano Tiago Peña Fiel del municipio de Jatibonico ha merecido varios reconocimientos internacionales por su participación en concursos de artes plásticas. Los meses de pandemia los ha dedicado a crear. Tiago Peña Fiel pinta la naturaleza y los sueños que lo habitan. Ha participado en importantes certámenes de artes plásticas como Quédate a Pintar con Nosotros, organizado por el Centro Cultural de Tijuana, México. Por estos días se integra la nómina de artistas invitados a la exposición virtual promovida por el Departamento Boliviano de Potosí. Tiago cursó el preescolar en la escuela primaria Camilo Cienfuegos de Jatibonico. Con solo seis años se ha inaugurado su primera exposición personal. Él integra el proyecto Dueños de la Fantasía. Entre los sueños más queridos de Tiago está el fin de la pandemia, un acontecimiento que seguro dibujará. Desde Santispíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho.